Un gran compromiso, una gran responsabilidad, pero primero lo primero, como dice nuestro gobernador, agradecer a nuestro conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que me llamó personalmente y me lo dijo personalmente esto, y me dio las razones, que son las razones que expuso el gobernador de pensar siempre primero en el misionero. A mí me llegó mucho lo que él dijo en la escuela robótica, no importa quién, sino qué es lo que hace. Y él dijo que para elegirme y elegir a la conducción, eligió eso, de qué hago. O sea, con eso me marca un compromiso de tener el mayor cuidado posible para nuestro pueblo misionero. También agradecer, junto con el ingeniero, a nuestro gobernador, que junto con el gobernador, yo le agregaría algo a las palabras del ingeniero, son el gobernador y el vicegobernador más exitosos del país. No solo el gobernador, sino que nuestro vicegobernador, yo creo que en este momento son los más exitosos del país. Entonces, realmente es una gran preocupación y ocupación lograr algo como hicieron ellos. Segundo, también a mi familia que está ahí, mi mujer, mis hijos y mis compañeros IPS. ¿Cómo va a seguir la gestionadora del IPS? Como siempre, como decía nuestro gobernador, yo era un simple médico en consultorio hace 3 años y medio, con una ficha de más de 20.000 pacientes, el ingeniero me llevó a cubiar 208.000 afiliados y bueno, si el pueblo nos elige, vamos a estar cubiando a 1.300.000 misioneros. Eso. Pero nosotros en el IPS tenemos una ardua tarea todos los días y yo creo que siempre pensando en el beneficio del misionero, tenemos trabajo con el IPS para que nuestra energía esté con el afiliado IPS. El gobernador nos pidió la renuncia en la última reunión del gabinete el día 9 de diciembre del 2019 para dejar las manos libres al nuevo gobernador electo para elegir su gabinete. Entonces, yo creo que hasta el 9 de diciembre a las 23.59 nosotros tenemos que servir al afiliado, independientemente de la campaña. Y eso no solo lo hago yo, sino lo transmito a los casi más de 1.400 compañeros del IPS que hay que pensar en el afiliado. Por más importante que sea lograr la aceptación para el voto del misionero, acá lo más importante es que tenemos un rol y un cargo para solucionar los problemas del afiliado. ¿Serán dos médicos en la forma? Sí, 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 es un tema que hace mucho ruido porque los médicos nacemos y creo que morimos para salvar vidas. Entonces, yo siempre dije, yo pensaba terminar mis últimos días en el consultorio, que yo iba a morir en el consultorio, no me iba a jubilar nunca, nunca en mi vida, porque mi pasión es operar, atender pacientes. Bueno, me parece que voy a morir cuidando, no sé si al misionero o a mis pacientes, pero el médico tiene una actitud y una solidaridad muy especial. Cuando hacemos el juramento hipocártico, nosotros juramos que vamos a servir y vamos a curar a la gente. Entonces, eso lo llevas para todos tus días. Cuando arrancó su carrera en la política, ¿qué son las posibilidades de este momento? ¿Lo soñó? ¿Se lo imaginaba? No, ni en lo más mínimo, ni en lo más mínimo. Yo estaba dando una charla de cáncer de mama en Iguazú y estaba cargando un asta un domingo y me llama el ingeniero y me dice, vas a ser el presidente del IPS. Le miré a mi señora que está por acá, y me dice, sí, sí, sí. Entonces, desde ahí, bueno, y me pidieron silencio una semana porque el gobernador iba a anunciar una semana después de eso, fue un domingo. Entonces, no dudé en ningún momento, no dudé porque yo siempre digo, yo resisto el archivo, yo fui presidente de la sociedad de ginecología y siempre admiré la política de salud pública de la renovación. Yo he ejercido en otros lugares del mundo y siempre admiré la política de salud pública de la renovación y admiré el gobierno de la renovación. Entonces, cuando me ofrecieron este espacio no tuve ninguna duda. Bueno, sí. Sí, sin duda. ¿Sabés qué pasa? No es solo emocionarme con mi familia, sino que van a tener que bancar que yo lleve mi cepillo de dientes y mi toalla a cualquier lugar del interior y llamarle por teléfono y decirle, hoy no vuelvo, porque esto es así. Entonces, cuando surgió esta posibilidad, le volví a repreguntar a mi señora y me dijo, dale, métele, así que va a ser duro porque tengo hijos chicos y te lo voy a extrañar, pero bueno, traté de llevarlo donde sea. ¿Cuáles van a ser los pilares de su campaña? Los pilares de la campaña es seguir potenciando el bienestar del misionero. Nosotros, en nuestro gobierno, no tenemos nombres ni cargos, sino estamos al servicio de la gente. Y los pilares de fundamental, yo siempre digo, mi mayor anhelo es el bienestar del misionero. Nosotros en el IPS vemos al afiliado como una persona bio-psicosocial. Siempre tratamos de atender, no solo que no tenga problemas de salud, sino el sostén social, el sostén psicológico. Y yo creo que eso uno lo puede trasladar al bienestar del misionero, tratar de solucionar los problemas del misionero. Y para eso hay que escucharlo, atenderlo, y si lo que no se puede solucionar in situ, tenemos que ser polifacéticos. Tratar de solucionar con el teléfono que tenemos de llamar. Eso es fundamental. Y escuchar al misionero y a la misionera.